Ciencia ficción Esas películas donde hay aliens Armas inimaginables O alguien capaz de serle infiel a Cameron Díaz What an asshole You're a real piece of shit I don't know what sort of cream they put on you down at the morgue But I want some You smell amazing, what is that? I think it's just sweat Nuestro humor a tu servicio Star Comedy Pide tres deseos Concedidos Fox Premium Ahora es Star Premium Y tus series, tus películas y tus deportes favoritos se quedan brillando aquí Ahora Fox Premium se llama Star Premium Star kant anytime Starrem Sandrang